¿Quién te andarás paseando? Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoancanas Que en los pies viajabas por rojos de la juacana Te vieron cuando pasabas por sal Mora en Nueva Italia Camino en Sevilla ¡Eso! Hasta allá atrás y aquí enfrente de mi raza ¡Váganme! Y pueblos que voy ¡Ja, ja! ¡Qué coro! Si saben en dónde están Pa' qué me la están negando Díganle que no es aguayo Y voy A ver mi gente cómo dice, venga ¡Venga! Pa' sudar ¡Pinche grito ranchero! ¡Eso, mi gente rancho! ¡Aquellos que sabemos trabajar! Puro rancho ¡Vamos, beso, mi gente! ¡Vamos! Guanajuato está arriba ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora le vamos a cantar a todos los que andan pisteando